Las familias neurodiversas muchas veces funcionan como una pequeña isla desierta y llegan a percibir una incomprensión o falta de entendimiento por parte de las otras familias de lo que ellos están viviendo. Pero creo que es un fenómeno generalizado, creo que quizá en esta etapa de la historia de la humanidad las familias tienen poca conexión entre ellas mismas. En terapia familiar hablamos de un concepto tomado de la física que es el de la cohesión familiar y que habla de las fuerzas que permiten que los miembros de la familia se mantengan unidos, que la misma familia funcione como un equipo que alcanza o que logra algunas metas y que ven por el bienestar común. Pero hace falta también un término para hablar de esa cohesión que deben de tener las familias entre sí para conocerse, para contrastarse, para ver cómo funcionan desde el interior otro tipo de sistemas familiares. Creo que fuera de las iglesias o de las asociaciones religiosas, hay muy pocos espacios que organizan eventos para familias completas. De hecho hay un día internacional para la familia que es el 15 de mayo. En México tenemos otro, en México tenemos el día de la familia que es el 6 de marzo y son días que pasan desapercibidos, no pasan como de un post en Facebook o a veces ni eso. Y no se le da importancia como se le da por ejemplo al 2 de abril que ya veo que se está anunciando en redes sociales que es el día para generar conciencia sobre el autismo o el 13 de julio, el día para generar conciencia del TDAH o el 18 de febrero. Creo que a pesar de que la OMS ya quitó el síndrome de Asperger dentro de la clasificación oficial, todavía el 18 de febrero vemos actividades, vemos información que se divulga en redes sociales sobre el síndrome de Asperger, pero los días en los que se celebra o se genera conciencia sobre la importancia de la familia, no hay actividades que unan a las familias. De hecho sería bueno proponer un día internacional de la familia neurodiversa y que entonces se pudiera romper ese aislamiento en el que caen muchas familias. Es muy común que si las familias tienen un niño con trastorno del espectro autista o TDAH que genera problemas conductuales, yo creo que todas lo han vivido en espacios públicos como en plazas, centros comerciales, supermercados, un berrinche, una conducta desadaptativa es vista de manera negativa por otros padres de familia que tienden a creer que la conducta de los niños siempre está relacionada con la crianza o con la educación y todavía falta esa conciencia por parte de las familias neurotípicas de que problemas de conducta de los niños que a veces observamos en la vía pública pueden deberse a un trastorno del neurodesarrollo.